Bienvenidos a la modalidad virtual de la Universidad Interamericana de Panamá. Para ingresar a la plataforma, coloca en tu buscador uip.edu.pa. Dirígete al portal de servicios y luego dale clic a la opción de portal estudiantil. Coloca tus datos para ingresar al portal. Si aún no has activado tu usuario para utilizar la plataforma de la universidad, debes suscribirte y continuar con las indicaciones. Ingresa en Moodle. Selecciona e ingresa en el enlace de la materia que deseas revisar. Has llegado a la pantalla de inicio o general. Podrás ver las diversas secciones que te ayudarán a navegar. Avisos. Son las notificaciones que coloque el docente semanalmente. Conoce a tu profesor. Se podrá observar una breve presentación del docente. Sílabo del curso. Este apartado muestra el contenido programático y su distribución durante el cuatrimestre. Foro Preguntas al profesor. Si tienes alguna duda sobre la asignatura, ingresa en la sección y realiza tus cuestionamientos. Descripción del curso. Muestra la importancia, los objetivos, el contenido y los aprendizajes que dejará el curso. Aquí se encontrarán las asignaciones semanales y las mismas pueden ser foros, investigaciones, trabajos o exámenes. Ahora estás listo para navegar en tus cursos virtuales. Otra forma de acceder directamente a Moodle es colocando en tu buscador Moodle.uip.edu.pa 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 Gracias.